Buenas, aquí yo soy Jaime Burbano y aquí yo soy la persona que le he dado aquí a Andrés Vélez. Andrés construye invernaderos para proyectos de cultiva y aquí él va a contar el cuento sobre qué pasó hoy, hoy es miércoles, miércoles, septiembre 4 que él fue a la finca en donde yo tengo el proyecto de una inversión de casi 250 millones de pesos. Él fue allá para quitar el plástico que se está dañando. No sabemos si se está dañando por los vientos, clima o porque los dueños de la finca en propósito nos está destruyendo el plástico. Eso es lo que no se sabe, pero bueno, él fue allá esta mañana a las 6 y 45 y él va a contar qué pasó en que no le dejaron quitar el plástico. Entonces yo voy a hacer unas preguntas. Ok, Andrés, ¿tu nombre completo es? Tres velez. ¿Y tu cédula es? 928, 434, 934. Ok, Andrés, cuando tú fuiste y llegaste a la finca, que tú has ido allá porque hiciste parte de la construcción y todo, ¿qué pasó cuando llegaste? ¿Con quién te encontraste? No, la señora Amparo me dijo que ya que había ido, yo le dije que había ido a desmontar el plástico y ella me dijo que no podía tocar nada porque tenía que ser sellado una orden para poder desmontar el proyecto. Ok, ella te dijo de quién tenía que tener la orden, ¿quién te daba? Que había una demanda y que no se podía tocar nada. ¿Que hay una demanda dijo? Sí, que había una demanda y que no se podía tocar nada. Ok. Nada, nada, no se podía tocar nada, nada de lo que, aquí se dañara todo el proyecto, pero todo el invernadero, pero no se podía tocar nada. Ok, aquí no hay... Yo la, yo la llamé, yo lo llamé a usted y ya al... Sí, hablamos. Sí, hablamos para acá. Ok, so tú le dijiste a ella que el plástico se estaba destruyendo, dañando y que necesitaba quitarlo para que, a ver si se podía salvar. Sí, claro, yo le dije a ella que, pues que se me había llamado y me había dicho que debería desmontarlo. Ok. El plástico se había dañado. Ok, entonces ella te dijo que no podía hacer nada, no podía tocar nada, no le importaba a ella que se dañaba o destruía todo el proyecto, pero no iba a entrar. Sí, 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 estaba bien y esas fueron las instrucciones que yo te di a ti, porque yo te había dado la autoridad de ir y quitar el plástico. Ok, so estamos bien. Ahí había alguien más con ella o nomás ella? No, no, ella sí iba a ir a llamar a Cecilia, pero allá en un momento llegó. Y Cecilia es la hija de ella? Sí, claro. Pero nunca llegó? No, ya no. Ok, so nomás hablaste y viste a Amparo, que se llama correctamente, es Amparo Correa, la dueña de la finca del terreno. Ok, ella te dijo que no. Ok. Y ella le dijo que había demanda. Eso es interesante porque aquí no hemos recibido nada de una demanda. Entonces vamos a ver qué pasa en eso. Entonces usted no está demandado y que no se pagaba. Bueno, yo no sé. No, eso no, eso está bien. La cosa es que. No, es un problema que ustedes solamente vengan a hacer un problema. Exacto. Ok, estamos muy bien. Ok, ahí está algo más. Ok. Entonces eso es todo. Entonces ella te dijo que nada se puede quitar de ahí. No, yo no tengo que tocar nada. Yo aún puedo. Bueno, sería interesante ver la demanda. Ok, vamos a ver. Ok. Andrés, muchas gracias por este recuento de lo que pasó esta mañana. Gracias.